Que nieve, nieve negra, que ruja viento azul Que me burle la niebla, que caiga una luz Que un cielo caprichoso se niegue a oscurecer Que un santo por antojo no quiera ejercer Pero no me falles tú, cuando se apague la luz Cuando llegue el momento de bailar nuestra canción No me falles tú